Música Solo, cántalo de pedidos amigos, ¿están preparados los niños? ¡Sí! ¡Toma los niños, vamos! ¡Ya! ¡Perdidos! 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 ¡Pero que sea de la vida! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pero que ya estábamos todos juntos, señor Pino! ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Vamos! ¡Pero que sea de la vida! ¡Una venda de la aclaración! ¡Vamos! ¡Pero que sea de la vida! ¡Vamos! ¡Pero que sea de la vida! ¡Si señor! ¡Bravo! 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 Porque es muy importante para esto de ver las campanadas, el público de campanadas, es muy importante estirar porque vamos a tomar las dominolas y se nos va a crear el sófago ¡Y no puede ser! ¡También! ¿Qué? ¿Detrás? ¿Sí? ¡No, pero puede agarrar el suelo! ¡No puede agarrar el suelo, hombre! ¡Bien! ¡Mandos hacia adelante! ¡Todos! ¡Juntamos las manos! ¡Juntamos las manos! ¡Juntamos las manos! ¡Juntamos las manos! ¡Giramos las manos! ¡Giramos! ¡Los mayores también! ¡Los mayores también! ¡Ahí está! ¡Pete Vallea lo normal que nos hace caso! ¡Muy bien! ¡Pete! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Venga! 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 Cuando acaben los cuatro cuartos, empezamos todas las doce campanadas. ¿Lo tenéis claro? A ver, todos a la vez, ¿lo tenéis claro? De verdad que tenéis caros todo el tiempo para que no se veáis caso. Bueno, un minuto, un minuto. ¿Ven a volver a hacer como tal en el Sevilla, en el Manecente? Sí. Sí. Y decir algo que a ver, una campanada y con la primera vez a los portavales. Vale, venga, a ver, venida. Una cosa, como no tenemos carrillón, el carrillón al tirar un caminón a 30 segundos, no salía carísimo. ¿Qué voy a hacer el carrillón? En cuanto yo acabe el sonido del carrillón, van a estar los cuartos. Y no vamos con para la misma, está todo contenedo aquí en este barro. ¿No tienes que trabajar o qué? ¡Que vago, vago! ¡Estamos! ¡Atención, que baja el carrillón! ¡Ay, que todo! Vaya, que todo! ¡Vamos, vamos! ¡Cinco de alguien! ¡Atención, que todo! ¡Seguro de acuerdo! ¡Es de un centro de la entrada! ¡Quiere de la Gabinela! ¡Quiere de la Gabinela! ¡No hay cuantos muertos! ¡Los mayores y pequeños! ¡No hay cuantos muertos! ¡Atención, que los pequeños! ¡Vamos, vamos! Ahora. ¡Cimera! ¡Mamira! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!